Vamos a empezar. Llevamos siete minutitos de retraso. Antes de empezar con la charla de Omar, un anuncio muy breve es que a las doce de doce a uno tenemos la inauguración. Después va a haber, exacto, después va a haber un brindis de una a dos aquí afuerita. Y después es la comida en la terraza del instituto. Quien no sepa puede seguir algún contingente, es aquí arriba. Exactamente. Los gafetes después de la charla de José Cantarero los podemos recoger, van a estar aquí afuerita. Y el programa también está aquí pegado aquí afuera. Y creo que de momento es todo. Bienvenidos al segundo encuentro nacional de jóvenes investigadores. Cualquier cosa que tengan de comentario sobre el evento, los organizadores vamos a estar por ahí. Para que conozcan, vayan asociando caras con nombres. Yo soy César Lozano, a sus órdenes. Está Ana Regman. Octavio anda por aquí. Octavio. Y Laura está aquí al frente. Nos falta Luis, que no va a estar, porque está en estancia de investigación. Pero bueno, cualquier comentario que tengan sobre el encuentro, nosotros vamos a estar por aquí. Pueden acercarse y, por supuesto, comentar. Entonces, bueno, empezamos la mañana con Omar. Omar Antolin hizo su licenciatura en la Facultad de Ciencias. Aquí es local. Después se fue a Estados Unidos, se hizo el doctorado. Estuvo en el Departamento de Matemáticas en Harvard. Después hizo un postdoc en la Universidad de Colombia Británica, en Vancouver. Y está aquí, es investigador del Instituto de Matemáticas, desde septiembre. Si tengo bien el dato. Bueno, gracias Omar por aceptar dar una charla. Y, bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias César y a los demás organizadores por invitarme. Particularmente porque es un encuentro de jóvenes investigadores. Me imagino que el criterio no es la edad entonces, sino cuántos años han pasado desde que uno se operó. Les voy a hablar de operas en topología y álgebra. O al menos ese era mi plan cuando yo pensaba que las pláticas eran de una hora. Les voy a hablar de operas en topología. No sé, tal vez incluso eso es un poco ambicioso. Déjenme cambiar el título. Les voy a hablar de para qué se inventaron las operas. Y si da tiempo, una breve descripción de otros usos de operas. Las operas se inventaron para describir los espacios iterados de lazos. Entonces, déjenme empezar hablando de espacios de lazos sin iterar. Ya después iteraremos la operación de tomar el espacio de lazos. Entonces, si X es un espacio topológico con un punto base seleccionado, su espacio de lazos son simplemente las funciones continuas del círculo en X que mandan un punto base en el círculo a el punto base de X. Y esto es un espacio, o sea que debería yo darles una topología en ese conjunto, pero la topología solo sirve para saber cuáles son las funciones continuas. Entonces, mejor les digo directamente cuáles son las funciones continuas. La topología en esa cosa se escoge de manera que las siguientes funciones de otro espacio A en lazos de X son continuas. Cuando tienen una función así, a cada punto en A le están asociando un lazo. No sé si eso se ve, me acabo de dar cuenta que está esto aquí. Ok, entonces escribo acá. Les voy a decir qué funciones de A en el espacio de lazos son continuas. Una función de A en el espacio de lazos, a cada A le asocia un lazo. Y esto lo pueden pensar mejor como una función de A cruz S1 en X, por medio de esta formulita. La topología en el espacio de lazos se escoge de manera que esta función es continua así solo si esta es continua. Ya que saben cuáles son las funciones continuas, no necesitan saber cuál es la topología. Ahora, esta función, estoy trabajando con espacios con punto base y voy a pedir que las funciones respeten los puntos base, como aquí. El punto base del espacio de lazos es el lazo constante con valor en el punto base de X. El hecho de que esta función mande el punto base de A en el punto base de lazos de X se traduce en que automáticamente se factoriza esta función de acá abajo por un cociente de este espacio. Como el punto base de A tiene que ir al lazo constante, todo A0 cruz S1 va al punto base. Y como cada una de las alfa A individualmente manda el punto base en el punto base, todo A cruz el punto base de S1 también va a dar al punto base de X. Entonces la función automáticamente se factoriza a través de este cociente y este es una manera de construir lo que se llama la suspensión de A. Tal vez la manera más familiar de construir la suspensión de A es tomar dos copias del cono sobre A y pegarlas por la base. Y lo piensen un poco bien. Entonces, con este cambio, si pienso entonces que las funciones de A en lazos de X corresponden a funciones de la suspensión de A en X, ahora tengo una biyección. No era biyectiva antes porque aquí faltaba expresar el hecho de que los puntos bases se respetaran. Eso ya está considerado aquí. Entonces, las funciones basadas de A en lazos de X están en biyección con las funciones de la suspensión de A en X. Y eso, me permite decirle el primer hecho importante acerca de los lazos de X. Como esta biyección es para todo espacio A, también se vale para A cruz el intervalo, entonces también se vale para homotopías entre funciones continuas. Y entonces, acabamos con una biyección entre las clases de homotopía de funciones de A en X y las clases de homotopía de la suspensión de A en X. Entonces, en particular, si tomo A con una esfera, obtengo que los grupos de homotopía de lazos de X son los mismos que los de X, pero recorrido 1. ¿Ok? En particular, las componentes conexas de los lazos son el grupo fundamental de X. Bueno, ok. Eso es el espacio de lazos. Entonces, una pregunta clásica en teoría de homotopía es dado un espacio de X, ¿cómo sé si es homotópicamente equivalente al espacio de lazos de algún otro espacio? Esa es la pregunta que vamos a intentar contestar. Dado X, ¿cómo sé si existe un Y tal que X sea homotópicamente equivalente al espacio de lazos de Y? Era una pregunta. Bueno, primero, déjenme señalar que sí hay alguna restricción sobre X. No cualquier X es homotópicamente equivalente al espacio de lazos de alguien más. Por ejemplo, por esto. Fíjense que el grupo fundamental de lazos de Y es pi 2 de Y. ¿No? Y los grupos de homotopía superiores siempre son abelianos. ¿Sí? Entonces, no cualquier espacio es un espacio de lazos. Para empezar, tiene que tener un grupo fundamental abeliano. Ok. A ver, déjenme darles un ejemplo de un espacio de lazos para que vean cómo... No sé, en general son difíciles de describir completamente, pero en algunos ejemplos sencillos podemos. ¿Cuál es el espacio de lazos de C1, por ejemplo? El espacio de lazos de C1. Es muy conocido que el grupo fundamental de C1 es los enteros. Entonces, este espacio es disconexo. Tiene una infinidad numbrable de componentes conexas. ¿No? ¿Y cómo es cada componente conexa? Bueno, la componente que corresponde al entero N notación temporal. Esa es la componente del lazos de C1 que corresponde al entero N aquí. Estas son las funciones S1 en S1 que cuando las levanto a la cubierta universal, que es R, van... empiezan en 0 y terminan en N. ¿No? Entonces, estas son las funciones de 0 a 1 en los reales donde f de 0 es 0 y f de 1 es N. Los lazos que dan N vueltas y esto es lo que significa dar N vueltas. Cuando los levantas al cubriente universal terminan en N. Pero cualesquiera las funciones con valores en R son homotópicas entre sí. ¿No? Entonces, esta componente es contraíble. Entonces, este espacio de lazos de S1 tiene una infinidad de componentes conexas y cada una de ellas es contraíble. Entonces, lazos de S1 es homotópicamente equivalente a los enteros. Entonces, este es un ejemplo de un espacio, el espacio discreto Z, que sí sale como espacio de lazos de alguien más. En general, los espacios de lazos son complicados de describir. Entonces, bueno, un poco más generalmente si G es un grupo topológico, es un espacio clasificante que no importa si no saben qué es. Lo único que les quiero decir acerca de esto es que lazos de este son homotópicamente equivalente a G. Entonces, cualquier grupo topológico, no solo Z, cualquier grupo topológico es un espacio de lazos. Y, de hecho, este es un caso particular de lo de acá abajo porque S1 es el espacio clasificante de Z. Y si solo saben estas dos cosas acerca del espacio clasificante, está bien, no los voy a volver a mencionar. Bueno, entonces, ¿cómo identificamos? ¿Qué condiciones sobre X directamente podemos imponer para...? ¿Qué restricciones sobre X hay para que sea el espacio de lazos de alguien más? Pues, acuérdense cómo se forma el grupo fundamental de un espacio. La operación del grupo está dada por concatenar lazos. ¿No? Entonces, esa es una operación que existe en los espacios de lazos. Esta operación es si tienen dos lazos en Y, construyen un nuevo lazo recorriendo este a la doble velocidad y luego el segundo lazo a doble velocidad también. ¿No? Entonces, esa es una operación que existe en cualquier espacio de lazos. Entonces, si X es un espacio de lazos, debe tener una operación binaria así. ¿Y qué propiedades de esa operación? No es asociativa, exactamente, ¿no? Pero el grupo fundamental sí es asociativo. Sí, es un grupo. Lo que sucede es que si componen lazos, déjenme denotar esta operación como producto nada más, si componen lazos en los dos órdenes posibles, estos no son iguales, pero sí son homotópicos. Por eso es que el grupo fundamental, que son las clases de homotopía de lazos, ese sí resulta asociativo a la operación ahí. Entonces, si X va a hacer espacio de lazos de alguien, por lo menos debe tener una operación binaria que sea asociativa salvo a la homotopía. ¿Ok? Este, aquí expresé la homotopía como homotopía entre este y este otro lazo, pero también se puede expresar esa misma homotopía como una homotopía entre dos operaciones ternarias en el espacio de lazos, ¿no? Que es la versión que necesitamos para X, ¿no? O sea, entonces, X debe de venir dotado con una composición de lazos, una operación binaria que debe cumplir que este, estas dos funciones distintas de X cruce X cruce X en X sean homotópicas. Una es notarla como producto simplemente. una es esta y la otra es esta. Esas son dos funciones. Si tengo una función de X cruce de X en X puedo formar estas dos funciones del producto triple en X y si X era espacios de lazos de Y y esta operación es la que corresponde a la concatenación de lazos estas dos deben ser homotópicas. eso es lo que se llama un H espacio asociativo. El H no es de homotopía, es de Hopf. Bueno, entonces por lo menos debe cumplir eso X. pero hay una respuesta completa acerca de cuándo X es espacio de lazos de alguien más y ese dato de una multiplicación asociativa a salvo de homotopía es solo la primera parte de lo que necesita uno dar para dotarle a X de la estructura de espacios de lazos de alguien más. la homotopía entre esas dos no puede ser arbitraria. Déjenme hacer eso. Entonces, para que X sea espacio de lazos de alguien más tiene que venir con una multiplicación. Tiene que haber una homotopía H entre las dos maneras de asociar este producto. Voy a ver eso así. Quiero decir una homotopía entre esas dos funciones que escribí allá. Pero la homotopía entre esas dos no puede ser arbitraria. Cuando viene de composición de lazos hay una cosa más que sucede. Si tengo cuatro lazos hay muchos órdenes en que puedo formar las multiplicaciones. Puedo empezar con los paréntesis todos hasta la izquierda o puedo formar el producto en este orden y pasar de aquí a acá hay una homotopía entre cada una de estas expresiones denota una función de X a la cuarta en X. Hay una homotopía entre estas dos que está inducida a partir de H. Es hacer H en las primeras tres coordenadas y simplemente multiplicar la última. Otra cosa que puedo hacer es tomar esta comunidad y reasociar paréntesis así. Aquí otra cosa que puedo hacer es cambiar los paréntesis adentro. Esa es la que ya tenía. puedo mover estos paréntesis para acá y por último puedo tener los paréntesis hasta la derecha. y también de aquí a acá puedo llegar cambiando moviendo tomando este como una sola unidad y moviendo los paréntesis. Gracias. Siempre se me olvidó el podio. Ok. Entonces usando H puedo definir una función de X a la cuarta cruz la frontera del pentágono en X. Simplemente uso H en cada arista. ¿No? Si la composición si esta multiplicación de veras viene de una composición de lazos quiere decir la unión de esos cinco segmentos. o sea lo que quiero decir es que este segmento voy a pensar como el intervalo cero uno H era una homofía entonces H de hecho era una función de X al cubo cruz cero uno en X y lo que estoy diciendo es que aquí puedo poner una función inducida por H que va esta arista le tocaría una función de X a la cuarta cruz cero uno en X donde el cero uno parametriza la arista y la operación está dada por usar H en las primeras tres coordenadas y multiplicar por la cuarta. ¿Ok? Entonces la escribo esa explícitamente porque ya faltaba poquito. X a la cuarta un punto entre cero y uno y a H de alfa beta gamma T ahí uso la homotopía H y luego multiplico por delta. Esta de aquí es la operación binaria que tenía en X. Ok. Entonces puedo definir una operación una función que es una especie de homotopía pentagonal ¿no? De X a la cuarta cruz la frontera del pentágono en X pero si esta operación de veras fuera la composición de lazos en otro espacio Y también habría manera de definirla en todo el pentágono. ¿Ok? Entonces eso es una de las condiciones. La operación no es arbitraria tiene que haber esa homotopía H la homotopía H no es arbitraria tiene que existir esta extensión al interior del pentágono y desafortunadamente esto no para hay una sucesión infinita de condiciones que deben cumplir estos datos esta homotopía que escogen aquí la siguiente H H1 esta debe cumplir una condición también que descubren cuando empiezan con cinco elementos que quieren multiplicar y ponen todas las maneras de asociarlos cuando ponen todas las maneras de asociarlos cinco elementos y empiezan a unir dos con una arista cuando difieren por mover paréntesis en un producto de tres factores obtienen este bueno cuando hacen con cinco elementos obtienen un politopo un poliedro en R3 que se llama el asociado de Stashev Stashev probó un teorema que caracteriza estos espacios de lazos que estoy les estoy voy en camino a darles ese teorema entonces cuando lo hacen con cinco elementos obtienen un poliedro que voy a intentar dibujar parece que hoy es mi día de suerte este ese es el asociado de Stashev el tercero el segundo es ese polígono este un buen ejercicio es etiquetar los vértices con las catorce formas de asociar un producto de cinco elementos de manera que las aristas correspondan a reasociar productos de tres factores este creo que solo hay una manera de hacerlo no estoy muy seguro de eso hay al menos una manera de hacerlo entonces ese es un buen ejercicio entonces estos son ¿no? probablemente no sé no está súper simétrica esta cosa ¿no? este hay vértices donde se juntan hay pentágonos cuadriláteros y hay vértices donde se juntan tres pentágonos y hay vértices diferentes este entonces ese es el asociado de Stashev y entonces hay uno para cada n n el asociado no sé cómo numerarlos digamos por la dimensión la asociado de dimensión n cuyos vértices son las formas de asociar un producto de n más dos factores este y el teorema que probó Stashev a finales de los sesentas si también los números n más dos factores perdón este el cero es y no es un punto que son las formas de asociar un producto de dos factores el primero es la vista que parametriza la mutopía h el segundo es ese pentágono cero es este poliedro y el teorema de Stashev es que x es equivalente a a ver déjenme ponga los cuantificadores con cuidado dado x existe y con x equivalente a lazos de y si solo si existe esta sucesión infinita de homotopías de dimensión cada vez superior la enésima iría la enésima más dosésima iría parametrizado por an de manera que la enésima sea la identidad este existe esta sucesión de homotopías cada vez más superiores les di las primeras partes de esto tiene que haber una función binaria en x acuérdense que a 0 es un punto entonces eso es de x cuadrada cruz a 0 en x tiene que haber una homotopía entre las dos formas de asociarla aquí no estoy poniendo como cada una de estas debe de extender la anterior eso es parte de la combinatoria de los asociados de Stashev esta por ejemplo tiene varios pentágonos y en cada pentágono se debe de restringir a esta h1 o bueno una inducida por h1 por medio de una fórmula similar a esta entonces es un poquito delicado describir toda la combinatoria del asunto pero ese es el teorema de Stashev para saber si x es un espacio de lazos bueno eso es equivalente a construir esta sucesión infinita de homotopías y la prueba es así totalmente explícita si es un espacio de lazos estas homotopías son fáciles de dar en términos de los lazos y lo más interesante es al revés si tienen esta colección de homotopías Stashev tiene un procedimiento para construir la y tal que x es lazos de y es una es una variante de la construcción barra si saben que es eso ok no sé creo que es como el 67 no estoy seguro ya me filmaron diciendo 67 este ok ahora esta entonces es históricamente el primer ejemplo de un operaz y los operaz se inventaron justo para este tipo de de teoremas el trabajo de Stashev no estaba escrito en el lenguaje de operaz porque ese lenguaje es un poco posterior entonces esta sucesión de espacios forma un operaz pero escribir la estructura tradicional que hace que esto sea un operaz además de la pura sucesión de espacios es un poco complicado porque no involucra la combinatoria de los asociados entonces para decirles que es un operaz voy a hablar de otra sucesión de espacios diferentes que da una solución muy parecida a este mismo problema de identificar espacios de lazos entonces el problema o sea el el motivo por el cual esta composición de lazos no es asociativa es porque la elección de reparametrización de los intervalos cuando pegamos los dos es arbitraria escogimos hacer que cuando pegan los dos lazos cada uno use la mitad del intervalo de tiempo pero esa elección es totalmente arbitraria y pueden pensar en este A1 por ejemplo como que elige parametriza la elección de cuánto tiempo tomas recorrer el primer lazo y cuánto tiempo el segundo un punto aquí a la tercera parte corresponde a una composición de lazos un poco diferente donde el primer lazo se hace al triple de velocidad y el segundo se hace a tres medios de la velocidad no lo debía haber dicho así este no entonces o sea básicamente las posesas y otros parametrizan todas las formas de componer lazos entonces vamos a tratar de hablar de eso más directamente entonces tomen O-N como el conjunto de de encajes de una unión ajena de N intervalos en un solo intervalo donde los intervalos cada uno queda encajado linealmente por medio de una función lineal en el 0-1 y sus imágenes son ajenas encajes lineales no necesitas cubrir todo el 0-1 entonces los elementos de este espacio los podemos dibujar con el intervalo 0-1 grande y adentro los subintervalos cubiertos por estos como el encaje es lineal dar en la imagen determina cuál es las imágenes tienen que ser ajenas en el color rojo y este una pieza más de información hay que saber en qué orden caen los intervalos aquí por ejemplo ese es un encaje entonces si yo tuviera tres lazos en Y alfa beta y gamma podría usar este dibujo y esos tres lazos para formar un nuevo lazo compuesto en Y donde todo lo que quedó blanco lo mando al punto base de Y y en los intervalos rojos uso los lazos dados entonces cada dibujito así me da una manera de componer M lazos en Y entonces eso quiere decir que hay una operación de composición que toma uno de estos dibujos y en el lazos y produce un solo lazo en Y eso debe recordarles a esto excepto que como no planeé esto muy bien la AN quedó del lado derecho y el ON quedó del lado izquierdo pero es lo mismo son operaciones de cierta aridad parametrizadas por un espacio entonces este otra manera de enunciar un teorema equivalente al teorema de Stashev pero enunciado en esta forma es posterior y probablemente debido a Peter May es que lo mismo pero con esto en lugar de aquello dado X existe Y de manera que sea el espacio de Y sí sólo sí existe una sucesión de funciones continuas de ON cruz X a la N en X que da la composición de N lazos para cada N que deben cumplir ciertas condiciones que son un poco más fáciles de indicar en este caso que en este caso en este caso por honestidad debo haber puesto un tales que puntos suspensivos les mencioné brevemente cuáles son estas por ejemplo aquí la función que tienen para este poliagro restringido a cada cada pentagonal debe venir inducida por la que tenían para el pentágono y la que tienen para el pentágono en cada arista viene inducida por la notopía H ese conjunto de condiciones adicionales que no estoy escribiendo tiene un análogo acá que es un poco más fácil de expresar en este caso entonces en el lenguaje de operas ahorita les hablo de cuáles son estas condiciones extra ON el conjunto de este espacio con la estructura adicional que les voy a mencionar forma una y X usualmente se nota con una sola letra esta estructura aquí junto que cumpla las condiciones que todavía no les he dicho precisamente cuáles son es una álgebra para esa otra bueno las condiciones que deben de cumplir las álgebras de la operada y la estructura adicional que necesitan estos espacios para formar una operada son más fáciles de indicar con dibujos la idea es que una cosa así es una operación ternaria tiene tres entradas y una salida voy a dibujar con una cajita así estas se pueden componer y deben de cumplir una condición de este estilo si tengo varias operaciones y las compongo con otra operación vamos que le pongo tres patitas a esto y puedo lo que estoy tratando de expresar aquí es la asociatividad de la composición de funciones de varios argumentos es una cosa que cuando todas las cajas tienen solo una entrada se reduce a la asociatividad de funciones usual ¿no? este ¿qué pasa cuando tengo ajá entonces este cuando tengo una si tengo operaciones operación binaria una ternaria una binaria etcétera es una nueva operación que tiene siete entradas y una salida esto produce una que tiene cuatro entradas y una salida y se las puedo enchufar en otra que tenga dos entradas esto debe dar lo mismo si compongo en el otro orden si primero estas dos hubiera planeado lo mejor y traer tres colores pero bueno este puedo tomar estas dos operaciones y enchufarlas en esta y obtengo una nueva operación de cinco entradas y si a esa operación de cinco entradas les conecto estas cinco debo obtener la misma operación que si lo hice en el otro orden si no hubiera múltiples entradas esto sería simplemente la asociatividad de la composición ¿ok? entonces tiene que haber esta estructura adicional en un ópera tiene que haber estas operaciones de composición que toman una operación de n entradas y operaciones de números diversos de entradas n operaciones en total y me producen una sola operación que tiene todas las entradas de esas juntas y esta se llama composición y la composición debe satisfacer un tipo de asociatividad indicada por este dibujo que si lo escriben se ve complicado entonces es mejor no escribirlo ¿no? ¿por qué es que x o álgebra? la definición de álgebra es que existen estas cosas y que son compatibles con la hay una composición natural de funciones n áreas en x esa composición debe ser compatible con esta composición que viene con o pero no te dan una gradación no lo que está grabado es la o en operaciones en áreas para cada n x es una sola cosa que tiene para toda n una operación en área pero todas están definidas en el mismo x o sea cuando tienen espacios de lazos pueden componer n lazos para cualquier n y esa es una operación en el mismo espacio de lazos no son no es un espacio para cada n ok bueno entonces esto eso es una operación con esta descripción podrían escribir ustedes ya la definición completa de otra y este y pues se inventó justamente para este tipo de teoremas es todavía más útil ya con eso termino para el caso de espacios de lazos iterados como lazos de y es a su vez un espacio pueden volver a tomar el espacio de lazos lo pueden hacer tantas veces como quieran entonces pueden preguntarse ¿cómo sé cuando x es lazos de lazos de lazos de lazos de alguien con la operación de lazos repetida n veces y la respuesta de nuevo está dada por una operada cuando x es un álgebra para la operada de si aquí es n para n cubitos en lugar de intervalos que son de dimensión 1 toman cubos esa operada es parecida a esta su espacio enésimo de operaciones esta n es la misma que esta n antes n era 1 y el 1 se reflejaba en la dimensión del intervalo entonces ah pero usé n para el tamaño de la operación hay que cambiar eso entonces las operaciones de r argumentos composición de r lazos está dada por encajes de cubitos de dimensión n r de ellos metidos en o n con las mismas condiciones las imágenes son ajenas y para cada cubito suelto el encaje en cada coordenado es lineal este ok a qué hora empezamos ya se me acabó el tiempo como les había dicho quería hablarles de para qué se inventaron las operaciones y si daba tiempo decía más cosas les digo muy brevemente un poco de lo demás estas son operaciones en espacios topológicos porque el conjunto de operaciones de r argumentos forman un espacio y estas composiciones que vienen con la operación con el operat las pedimos continuas pero pueden tomar la idea de operad es muy general pueden tomarla en cualquier otro tipo de objetos para los cuales haya un producto entonces en álgebra el contexto importante son las operats en espacios vectoriales o en complejos de cadenas y este y siempre que tienen una operat hay la noción de álgebras para el operat que fueron la respuesta a esta pregunta ¿cuándo x es un espacio de lazos iterado n veces de otro espacio y? la respuesta es si solo si a x le pueden dar la estructura de álgebra para esta operada particular entonces aquí las operas lo que están parametrizando son es como piensen por ejemplo en los intervalos de los que hablamos más tiempo parametriza la idea de una operación asociativa pero que no es exactamente asociativa sino solo salvo una utopía y esa una utopía es especial tiene que cumplir una condición que también no tiene que cumplirla exactamente solo salvo una utopía y esa a su vez tiene que cumplir otra y así sucesivamente es una manera de empaquetar ese sistema infinito de una utopías que debe satisfacer la composición de lazos y en álgebra se usa para el mismo propósito cuando consideran álgebra sobre complejos de cadenas en complejos de cadenas hay la noción de un anillo diferencial graduado pero en muchos contextos naturales lo que resulta lo que tiene si tiene una multiplicación y si quiere ser asociativa pero no lo es exactamente solo lo es salvo una utopía de cadenas y luego esa utopía de cadenas es especial no es cualquier utopía entre ellos satisfacer una condición para productos cuádruples y así sucesivamente el mismo fenómeno que la composición de lazos entonces la versión del ópera de intervalos en álgebra es un ópera muy similar en complejos de cadenas en lugar de espacios topológicos que se usa para definir formalmente que quiere decir que sea asociativa salvo un sistema de homotopías de cadenas coherente y hay óperas cuyas álgebras son varias de las álgebras usuales hay una ópera de espacios vectoriales cuyas álgebras son las álgebras de Lee hay una cuyas álgebras son los anillos las K álgebras conmutativas etcétera muchos tipos de estructuras algebraicas se pueden poner bajo en la forma de álgebras para un ópera específica pues las óperas parametrizan tipos de estructuras algebraicas y permiten así como un estudio más general de muchas estructuras algebraicas a la vez y cuáles son las relaciones entre ellas operaciones típicas entre álgebras como por ejemplo si tiene un álgebra de Lee pueden tomar su álgebra universal envolvente eso es un morfismo entre las óperas correspondientes bueno muchas gracias agradecí Y digo breves porque nosotros estamos aquí perdón oye hay unas perdón ¿nadie? no llegué a poder enunciar fácilmente algunas de esas pero por ejemplo hay toda una historia con lo que se llama dualidad de COSUL que es una manera de dada a un operad obtener una operad dual de ella el ejemplo conocido son el dual de las álgebras conmutativas son las álgebras del I y con ciertas restricciones obtiene una equivalencia entre álgebras para un operad y álgebras para su dual y eso tiene conexiones con muchas con teoría de deformación por ejemplo y con teoría de mutopía racional y otras cosas y en dualidad de COSUL hay varias cosas que todavía no se saben otra cosa que la gente estudia es la formalidad de las operads cuando una operad es equivalente a la operad formada por la homología de los ON eso simplifica mucho el estudio de las álgebras para una operad cuando uno sabe algo así para alguna se ha establecido para otra se conjetura pero no se ha probado un poco técnico decir problemas abiertos específicos si no lo dije pero o sea este espacio específicamente este espacio aquí es más fácil de ver es si uno tiene por ejemplo si tengo este encaje de dos cubos en otro cubo y lo quiero componer con tengo que poner algo aquí y algo acá y aquí digamos que pongo este y en la otra pongo esto la composición se hace como uno se espera haces este chiquito y lo pones donde dice uno y luego borras el marco y luego pones este donde dice dos y digo estos venían numerados entonces así numeras estos uno dos tres cuatro cinco eso es como con esta manera de componer tres funciones del cuadrado en y y esta otra manera de componer dos y esta puedes juntarlas para obtener una sola manera de componer cinco cosas estas líneas punteadas ya no están esto es lo que corresponde a la combinatoria de en el caso de la asociedra de esta cara de tal dimensión es una copia de la asociedra de dimensión menor etc gracias un abrazo gracias 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 Gracias.